Música Vengo de Tumaco, Nariño Bueno, he tenido que desplazarme desde el departamento del Huila Entonces dejar a mi familia, empezar la vida en una ciudad tan grande Porque yo vengo de un municipio muy pequeño Música Pues lo más difícil es la lejanía de él porque se separa de la casa Él no había llegado a conocer la ciudad, apenas había ido una o dos veces Y está la ciudad así de un día para otro Uno se va acostumbrando a todos los desafíos que afronta uno en la universidad Y yo pienso que con el apoyo de todos, de la misma universidad, de mi familia Pues tuve unos excelentes resultados Mi hijo es ejemplo en Pitalito Nos preguntan mucho cómo fue, cómo hizo y lo ponen de ejemplo a sus hijos, a los amigos Se me dificultó mucho al comienzo y sobre todo como era campesino Con estas manos tan pesadas de elaborar Música Me tocaba dibujar y yo no sabía dibujar mi mamá con palitos y bolitas Todo lo relacionado con las clases, parciales, trabajos, todo Y pues puedo decir que tuve un desempeño muy bueno Él siempre soñó, decía mamá yo quiero estudiar, yo quiero ser Yo le decía, sí, usted va a estudiar Pero siempre, o sea, yo le decía a él esas palabras Pero en mí estaba que yo decía, señor, cómo le voy a dar estudio a mi hijo si yo no tengo los recursos Hubo un trabajo final, hubo que hacer un póster Y rediseñar una pulidora y en ese trabajo me saqué un 4-6 Tanto así que quedó decisión, muestra para los que vienen al semestre A este semestre Cuando el señor presidente anunció por el noticiero que salió el anuncio Yo dije, señor, gracias porque esta es una oportunidad que va a tener mi niño para poder estudiar Ustedes son protagonistas de este sueño Sin su trabajo, sin su pilera, no estarían aquí Mi meta es lograr por medio de la química farmacéutica hacer algo que revolucione el mundo Así como Serpilo Paga revolucionó a Colombia Es una oportunidad muy grande que le dan a la juventud colombiana Este es un proyecto que vale la pena y que ojalá dure de aquí en adelante Serpilo Paga Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación